Maldita el amor, aquí estoy yo, para ver lo que nunca te dio, déjame entrar en tu corazón, pégate, pégate, activa TV, para que sean serios. ¿Qué tal mi gente? Por aquí Reyes. Dani, Daniel, nosotros somos el Grupo 3. Te mandamos un gran saludo, activa TV, para que sean serios. ¡Sí! 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 ¡Sí!